Nosotros somos un grupo de odontólogos que fuimos estafados en nuestra buena fe. Compramos en el sector que se llamaba, o sea, habían propuesto Loma Hermosa. Y bueno, ¿en qué año fue? Esto fue 2017. Y bueno, todos acá, como toda la gente que ha sido estafada, con esfuerzo pagamos nuestro terreno y nos damos, tenemos nuestro boleto de compra y venta, somos compradores de buena fe y nos damos con que hemos sido estafados. Desde ese momento empezamos a trabajar como grupo y el primer resultado lo tuvo la doctora Silvina Yañez y al ver los resultados de la doctora decidimos contactarnos con ella porque realmente en esta situación nos hemos encontrado solos. Hubo denuncias al consumidor, se hizo muchas denuncias a la brigada, pero no pasaba nada. Y bueno, ahora tuvimos la esperanza al ver que la doctora Yañez pudo reubicar a la gente que había sido estafada entonces nosotros decidimos avanzar con una ampliación de denuncia. Bueno, dicen, ahora tenemos esperanza porque las expectativas se habían perdido después de tantos años. Y la verdad que sí pasa como que te olvidás del negocio que habías hecho, digamos, de la compra del lote y resurgió todo ahora de nuevo cuando la doctora Yañez nos reunió para poder ver de seguir adelante con esta nueva iniciativa de ver si podemos recuperar lo que realmente compramos, todo de buena fe. Todos de buena fe. Muchos seguramente como sueños de la casa propia, del hogar, ¿no? Otros quizás también como una casa de fin de semana, no importa el objetivo o el destino final sino lo más importante es que ustedes pagaron por algo que nunca consiguieron. Tal cual, es algo que nosotros quisimos tener nuestro sueño de nuestro terreno particular de forma correcta, como se debe. Y bueno, hace años que venimos tratando de buscar solución con este tema así que tenemos esperanzas con la doctora de conseguir este terreno que tanto anhelamos y tanto nosotros pagamos de buena fe, como dijo la doctora. Bueno, ¿existen las expectativas de que esta vez se pueda dar, no? El tema de los terrenos, en el mismo lugar de Loma Hermosa, ¿no? ¿Hay conversaciones ya avanzadas? Sí, yo la verdad que hace poco me sumé al grupo, no estaba enterada, pero sí, obviamente que todos tenemos la esperanza de recuperar el terreno que pagamos hace ya tantos años y bueno, Dios quiera que se den. ¿Cuántos son aproximadamente? ¿Tienen idea? 80. 80 somos más o menos aproximadamente. Bueno, esto, la verdad que es muy triste, ¿no? Muy triste que esto pase en otras provincias. Esto es un reflejo muchas veces de la falta de control, como corresponde, de las cosas que se hacen acá. Y bueno, con la expectativa máxima de poder salir adelante, nosotros tenemos un grupo grande y vamos a empujar hasta que salga todo esto. ¿Ustedes fueron, cuando compraron el terreno, los llevaron al lugar, les hicieron ver, ya estaba todo demarcado, en ese lugar, ahora, ¿hay construcciones o está vacío? ¿Tienen idea? Cuando nosotros fuimos, nos lo vendieron como un lugar a futuro de marcación, pero nos pintaron tan lindo el lugar, que inclusive un pequeño río, donde nosotros decíamos, bueno, los chicos van a poder pescar mientras que nosotros descansamos, los vamos a tener cerca, vamos a tener la comodidad. ¿Quién no quiere un día de descanso con la familia? Hoy yo no he visitado la zona. Sabía, por dichos anteriores o por escuchas en la tele, de que habían cercado la zona que los mismos vecinos nos dejaban pasar. Yo no te puedo decir si hoy está marcado o no, pero en esa época nos vendieron un sueño muy bello. Hoy tenemos la esperanza de recuperarlo a través de la doctora Yanez. Bueno, al margen de que ustedes fueron estafados por el grupo Horizonte, también lo decía uno de sus colegas, la falta de control, ¿no? Porque acá tiene que haber un control, hay entes que tienen que llevar adelante este control para que no se registren las estafas y sin embargo lo siguen haciendo. Bueno, tal cual nosotros vimos que obviamente no es únicamente una sola área, sino varias las que están involucradas, hicieron la vista gorda, no pudimos nosotros poder tener una solución y bueno, ahora vemos una luz de esperanza con la doctora Yanez, que bueno, ya tiene obviamente un camino ya abierto, ya un triunfo en cuanto a los terrenos de la victoria. Y bueno, vamos por eso, con la esperanza de poder recuperar lo que nosotros compramos, de buena fe, como decimos todos. Bueno, la situación está muy complicada, ¿no? Decíamos, poder adquirir un terreno en estos momentos es prácticamente imposible por los costos que significa. Bueno, solo espero que tengamos suerte, que se nos dé, que nos, este, podamos obtener el terreno que tanto hemos pagado de buena fe y bueno, que la doctora Yanez con ella realmente tengamos la solución de poder tener nuestro terreno, porque hemos pagado todo de buena fe y bueno, espero que se nos dé.